Cada alegre es adiós, habitante en un lugar a la tierra Se olvida a Jehová con alegría Venir ante su presencia y con un regocido Y en Blavio por sus puertas con acción de gracia Y alabar y vender sin su nombre Porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Conocen que Jehová es Dios Y por su Dios somos y ovejas de su prado Y su verdad es para siempre Y por todas las generaciones Y en Blavio por sus puertas con acción de gracia Y alabarle y vender sin su nombre Y porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Y en Blavio por sus puertas con acción de gracia Y alabarle y vender sin su nombre Y en Blavio por sus puertas con acción de gracia Y alabarle y vender sin su nombre Porque Jehová, porque Jehová, porque Jehová Porque Jehová es bueno